Hola Camila ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Camila Sosa Villada, bienvenida al ciclo de diálogos nacionales Muchas gracias De aquel lugar de tu infancia, de los sauces, Cruz del Eje Donde tenías una relación muy particular con tu mamá de chiquita ¿Qué de esa infancia tenés ahora en este presente? Stendhal dice que la infancia nunca termina Y yo creo que sí, que es así, todo De a poco me voy lavando igual, gracias a Lacan Pero sí, todo ¿Te psicoanalizas? Sí, hago psicoanalizas, hago diván Duro, lacaniano, ¿no? Sí, sí, amargo, duro Pero ya estoy en una etapa, he alcanzado como un lugar de mucho relax Y de mucho aprendizaje Ya como que drené todo lo que tenía que drenar Y ahora solo estoy aprendiendo En tu trabajo artístico en general Siempre hay algo de lo popular y también hay algo de lo oculto Conozco los dos mundos, eso me pasa Podría volver a la calle mañana mismo sin ningún problema Y sobreviviría Pero también me gusta estar, codearme con personajes así Como Fernando Noy, como directores de cine reconocidísimos Actores y actrices muy reconocidos Esto de haber conocido otro mundo y tener que traducírselo a la gente que no lo conoce Es una linda tarea Y es verdad que en algunos lugares decís que te inviten a papeles de algún modo secundario, de reparto Y después aparecen Me pasan a protagonista Exacto No, me pasó en Mía y me pasó en la viuda de Rafael En esos dos me pasó eso No sé por qué Los papeles, mirá Siempre los papeles secundarios son más lindos que los del protagonista Yo sufría muchísimo porque me perdía de hacer personajes muy buenos por ser protagonista Algo, no sé, que hagas de Edith Piaf, que hagas de Edith Amerelo, pero si no Si no, los secundarios... Si, me gusta ser secundarios, tengo alma de segundona Si volvemos un poco para atrás en tu historia La obra que protagonizaste en Carnes Tolendas De alguna manera inició tu trabajo como actriz ¿Vos imaginabas después de esa obra todo lo que pasaría en tu vida? No, nada de eso Nosotras pensábamos hacer dos meses de funciones Porque, bueno, habíamos trabajado tanto Había sido un trabajo tan lindo Aparte de muchísima conexión con Mary, con la directora Donde habíamos forjado una amistad Que teníamos ganas de hacerla Para que ese trabajo no fuera solo un trabajo de tesis Y decir, bueno, chau Así que todo lo que pasó después fue buenísimo En tu vida actoral mencionas muchas veces al maestro Paco Jiménez Sí Como aquel que de algún modo ha hecho relucir a esta actriz que sos hoy En algún momento los grandes maestros hay que dejarlos de lado para hacer la cara propia Matar al padre, como dice Amelina No sé si matarlo, pero la cara propia ¿Cómo es Amelina Oton? ¿Cuándo fue ese momento? Cuando hice Los Ríos del Olvido Ahí decidí dejar, soltarme de la mano de Paco También me pasa con Javier Van de Kouter Que fue el director de Mía Que yo creo que él Paco me enseñó algo que tiene que ver con la lógica del teatro Con entender algo de la lógica del teatro Que creo haberlo aprendido bien Y Javier me enseñó algo que tiene que ver con la sutileza de la actuación Con el oficio verdaderamente de una actriz Cuando me dirigió en Mía y después volvimos a trabajar juntos varias veces Bueno, no sé, también la enseñanza de un maestro no se puede olvidar Lo que sí creo es que los maestros dependen sí o sí de sus discípulos Entonces son encuentros que suceden no verticalmente, sino que suceden De una manera horizontal De una manera horizontal También te voy a citar A ver A mí me encantan hacer papeles de minas que sufren por amor Porque yo sufrí mucho por amor Terminando, diciendo Sí, es verdad Sí, pero como ahora estoy lacaneana Ya no tanto No, a ver Sí, me siguen gustando Pero me gusta porque eso No sé si es porque yo sufrí tanto por amor O porque verdaderamente eso te da una amplitud de trabajo muy grande Te permite hacer cosas como actriz Que tal vez un personaje más anodino No te permite Eso es lo lindo Actuar la desesperación, por ejemplo Actuar la tristeza Esas cosas me gustan mucho En ese sentido de las actuaciones Siempre, bueno, en la mayoría de ellas Siempre ha estado presente la cuestión de género en tus papeles Lo que pasa es que hay muy poco trabajo para las actrices trans Esa es la verdad Y ahí aún me parece que hubo como un romanticismo En este último gobierno Donde se nos otorgó la ley de identidad de género Entonces se puso como un poco de moda Pero me parece que todavía escritores y directores y productores No han visto todavía la maravilla que es el mundo trans Y lo atractivo que es Eso todavía no ha pasado Así que me tengo que procurar hacerme yo esos espacios ¿Cómo podrías caracterizar ese fabuloso mundo trans del que hablaste? Bueno, es un mundo de supervivencia De muchísima ironía De un lunfardo muy particular Que incluso escapa a mí Es maravilloso Y bueno, como toda historia marginal Es maravilloso Este es el elogio a mi fealdad A su forma de extraviada A su mano callosa y su oscura axila Camila, ¿en qué momento empezaste a escribir? Yo aprendí a leer sola a los 5 años con una biblia de los niños Y después le escribía poemas a mi mamá, a mi papá, a la maestra en primer grado Frases así de amor Que me enamoraba de las maestras De mi mamá, de mi papá De la gente así Y siempre escribí Siempre, siempre, siempre escribí Lo que sí hizo mi mamá Instintivamente y muy sabiamente también Fue ponerme libros en las manos desde muy chica Tenía como un acceso a la lectura En mi casa éramos muy pobres Pero siempre así Para mis cumpleaños, para Navidad Para el Día del Niño, para Reyes Me regalaban un libro Entonces Fue algo que se alimentó a sí mismo Fue algo que fue y vino Cuando vos te pones a escribir ¿Pensás en algún lector imaginario? ¿Te lo imaginás? No, en mí solamente ¿Solo en vos? Solo en mí ¿Y en qué momento escribís? Cuando tengo alguna idea en la cabeza Por lo general Como dice Marguerite Durás Necesito estar sola Si no estoy sola no puedo No tiene que haber ruido No tiene que Puede ser que suene música de fondo Pero no, nada más Entonces A la mañana muy temprano Que me levanto Muy temprano Seis y media me levanto Ya ahí prendo la compu Y hoy, por ejemplo, escribí un poema Sobre el deseo Porque mi psicóloga me dijo Que el carro se ata a los bueyes No al revés Haciendo referencia al deseo Que es el deseo El que va siempre por delante Y me quedó esa imagen Que me pareció preciosa Del deseo Como un animal Con esa fuerza Y si no a la noche Cuando ya se apaga el edificio Bajan los decibeles Sí, ya deja de andar el ascensor Y dejo de escuchar ruido Ahí también escribo ¿Por qué no tienen título Los poemas? ¿Hay alguna...? Porque es una escritura Muy así Salvaje Instintiva Que no No, no se me ocurre De hecho El título del libro Fue también un tema Porque no se me ocurría ningún título Yo quería que fuera sin título Pero es muy autorreferencial Las poesías tuyas Sí Son desencarnadas también Marginales si se quiere Sí Escribo como hablo Escribo como hablo Entonces No es que tengo Determinado uso del lenguaje Para la escritura Bueno, viste Borges hablaba como escribía Lo escuchabas hablar Y parecía que la estabas leyendo Yo Como del otro lado En negativo También Tengo como una cosa Muy De zafarrancho Para hablar Y para escribir Que tiene cierta música Cierta Cierto anzuelo Para determinadas personas Que hacen Que pongan así el oído O la vista Y lo escuchen ya el título Por ejemplo Ya es algo que Llama la atención Por más que Que no me conozca la gente Y dicen Ah, mirá Mucha gente me ha escrito así Diciéndome Mira, vi tu libro En tal librería Y lo compré por el título Estoy escribiendo un libro Sobre Mi relación con la difunta Correa Porque todo empezó Todo empezó en el 2008 Mi mamá fue a la difunta Correa Y ella ya se sospechaba De que yo Estaba como en peligro Que estaba como al borde De algo Medio raro Entonces le pidió Que consiguiera trabajo Y en marzo del 2009 Yo extrané Yo extrané Carnestolendas Y nunca más volví a la calle Dejé de tomar merca Dejé de hacer Esa vida que hacía Me rescaté De muchísimas cosas Que me hacían daño Y ahora Bueno Fue una hermosa casualidad No creo que haya sido Un milagro Pero sí creo Que fue una hermosa casualidad Que habla del amor De mi mamá Dejé de hacer Yo en este otoño Hoy siento que estoy más viva No sé por qué Lo siento Los árboles relucen amarillos El aire húmedo Me acaricia lento Me sopla el pelo Otoño es la mejor época del año Y la del alma Ni el agobiante verano Ni el cru invierno Tengo el alma templada Y no sé a dónde estoy yendo Yendo Sola Como flotando Sobre un mar de hojas Crujiendo Entre mis pies Las hojas Amarillo Intenso Amarillo intenso Como si el sol Se hubiera desarmado En pequeñas partes Y quedara esparcido Esparcido por el suelo Otoño en el alma No sé por qué Lo siento Ahora esa justo Fuiste a elegir ¿Por qué no te gusta esa? Y más o menos Es un libro que se llama Poesía recuperada Así que es un libro De poesía recopilada De varios años Que en algún momento Tuve muchas dudas De publicarlo Pero al final salió Y bueno Salió bien Elegiste ese poema Que más allá que no sea Uno de mis preferidos Está bueno que lo hayas elegido Porque quería decir Que la búsqueda del libro Logró lo que Lo que se estaba buscando Valga la redundancia Porque era como Recopilar un montón de cosas Que por ahí Algunas eran muy diferentes Al perfil de mis libros Y entonces era como Que caía en la cosa romántica Y yo decía No puedo caer en esta cosa romántica Pedorra Y cursi Me sentía así como Como con miedo Pero bueno Después me decidí Y lo hice Era tan cobarde En un momento Que le iba a poner poemas De una travesa y cursi Y bueno Después dije No, no, no No, no, no Hay una cualidad también Que comparten Que son las redes sociales Escriben en redes Escriben en blog Escriben en Facebook Escriben Y escriben a un A un lector Inclusive masivo ¿Cómo es esa relación Que tienen? ¿Por qué las redes? ¿Por qué ese lugar De comunicación Ocupa? ¿Es el mismo que ocupa El libro? ¿Querés que hablas vos O hablas yo? Habla vos Vamos Tenemos que hablar Las dos Y nos tenemos Que hacer preguntas También ¿Qué te parece? Yo creo que La posibilidad De llegada De las redes sociales Es mucho más grande Que la de los libros Y sirve Para que la gente Te conozca Sin duda Que esa es La La virtud Más grande Que tiene Esto de escribir En una red O en un blog Que es que Muchísima gente Tiene acceso A lo que vos escribís El papel Es algo romántico Que Que bueno Que además Genera Cierto dinero Que vuelve al escritor Pero nada más que eso Sí Puede ser Para mí Yo En realidad Empecé con un blog Y después Cuando hice mi primer libro La editorial Me obligó A sacar el material Del libro Del blog Y de ahí Es como que Dejé el blog He subido Alguna cosa Otra cosa De vez en cuando Y la red social La uso más Para las actividades Que hago De eventos Difusión O mi show O esas cosas O para hablar Con amigos No sé Muy de escribir Y por ejemplo Sí Cuando En los recitales De poesía No sentís Que es la misma Esa cosa De llegar A muchísimas personas En un instante Con algo Que vos escribiste Sí A mí me pasa Que yo hace el cuarto año Que estoy haciendo El unipersonal Y la gente Fue Como Conociendo eso El boca a boca Y mirá Que yo escuché tal cosa ¿Por qué no la vas a escuchar? O sea También es una vía De Una posibilidad Para que te conozcan Yo he hablado Con gente Que por ahí Le llegó mi libro De Estados Unidos Hasta un chico Que hizo Que escribió Un blog Estuve en Cuba Digo Es en Cuba Que no sé Si hay wifi En Cuba Porque hay wifi En la plaza Que se yo O sea Te pasan cosas muy raras Con las redes sociales Yo le quería preguntar A Camila ¿Cómo te trata Córdoba? Porque Córdoba Es Bueno Estuve en Córdoba hace poco No nos vimos Pero Justo caí En La época de la marcha La época de la marcha Del orgullo De la marcha De la gorra ¿Cómo te trata Córdoba A vos Con tu elección? Me ha tratado muy mal Pero ahora me trata muy bien Porque bueno Soy una persona Más conocida Yo pienso en la disidencia Y pienso que hay una aceptación Que nosotras las trans Esperamos con muchísima ilusión Durante muchísimo tiempo Y ahora estoy comprobando Y ahora estoy comprobando Que esa aceptación Es una mierda Que Eso que yo creía Que me iba a pasar Por ser aceptada Por ser Reconocida Por ser reconocida Que no me griten En la calle Esas cosas Es una gran pérdida En realidad Por esto que decimos Que tiene que ver Con la disidencia Y si se quiere Con la militancia política Que la igualdad No me gusta Que me gusta más La diferencia Respetuosa ¿No? Por supuesto Pero No No era lo que me esperaba Una promesa ¿Y qué era lo que esperabas? Supongo que Lo que espero En realidad Tiene que ver con otra cosa Que no es la Aceptación Sino El respeto Por la diferencia Que es diferente No me tiene que aceptar nadie Es una cosa Que tendría que estar Ya instaurada Así Y no lo está Entonces Prefiero Pensar Con cierta nostalgia En esa época En la que Costaba más Pero se cambiaba más Todavía Sí Yo igual creo que Hay mucha mentira En ese tema De la aceptación Y en ese tema De que está todo bien Hay mucha gente Viste Que necesita Nada más Que una cosita pequeña Para alargar toda la mierda Por la boca Mientras que dice Yo a los putos Los acepto Yo a los trabajos Los acepto Hasta que tienen Un hijo maricón O hasta que tienen Porque es así O hasta que les gusta Una traba Claro Pero mirá Pasó algo Que lo graficó Que fue la vez Que salió el chisme ese De que las trabas Si íbamos a cobrar Un subsidio De 8 mil pesos Todo el mundo Que había sido Totalmente Liberado de cabeza De corazón y alma Con las travestis Dijo Los travestis de mierda Van a cobrar 8 mil pesos Por ponerse una pollera Por ponerse una pollera Yo que trabajé toda la vida Claro Porque esa gente Que supuestamente Te aceptaba Y estaba con Cristina Y con las leyes Y con toda esa cosa maravillosa No te aceptan O sea Es mentira La gente no te acepta Hay mucha gente Que no acepta No hay tanta gente Que acepte Como dicen que hay Te das vuelta Y dicen cualquiera O sea Pero eso pasa Eso me parece Que es como una desgracia humana En realidad Sí Porque no le pasa A las travestis Nada más Le pasa a todos Le pasa a los bolivianos A los peruanos A los gordos A los rengos A todos Hay muchísima gente Dejada de lado No aceptada Bueno Nati Muchísimas gracias Por estar acá En este momento Compartiendo con Camila La verdad que Un placer escucharlas A las dos Y bueno Gracias por tu tiempo Se cayó algo El líquido de pitufo Gracias Nati Besos Besos a todas Chau chau ¿Por qué decís Camila Que Córdoba Es una ciudad fascista? Porque lo es Porque hay una iglesia Por cuadra Porque Porque No tiene salida al mar Entonces Cuesta muchísimo Que se regenere La población Que lleguen turistas Ahora sucede un poco más Pero Yo cuando venía En el 2000 Lo viví desde mi lugar Yo soy un poco imprudente Para decir esas cosas Y después las tengo que andar Explicando ¿Ves? Como ahora Que Yo lo viví desde mi lugar Como trans Y realmente Fueron unos mataputos Horribles Unas personas de mierda Bueno Cuando fui a Buenos Aires La primera vez Que fue No sé si me acuerdo En el 2010 Que me fui a instalar Para filmar Mía Salí a la calle Y veía las trabas A la mañana Al mediodía Tomándose el colectivo Entrando a los restaurantes Tomándose un café En un bar Cosas que acá no pasaban Acá andábamos todas Así de noche Y escondidas Y con pánico Yo fui estudiante De comunicación social Y de teatro Y era la única Que había Estaba creo que el Mauro En historia Que había sido Como un Emblema Un referente De rareza En la universidad Y no había nadie más Uno de tus poemas Termina diciendo Conozco bien a los hombres Yo fui uno de ellos Ah Es buena Es una sentencia Es una linda frase Sí, sí, sí ¿Qué es lo que Desconocemos nosotras Como mujeres? Porque hay algo ahí Como que está oculto Yo estudiaba folclore Empecé a estudiar folclore A los seis años Porque mi papá Quería vivir su vida A través mío Viste Como son los padres Y yo no quería ir Sufría Me escondía abajo De una cama Y me llevaban a hacer folclore Ahí en los sauces Y bueno Compartía todo ese universo Un universo masculino con ellos Mi profesor Mis compañeros Que tenía compañeros De mucha más edad De 20 De 25 De 30 Y ese mundo Me parecía aterrador Igual de sufriente Y complicado Y víctima que la de las minas Un universo de tipos Con infinitas presiones Con infinitas represiones Con muchísimas cosas Por perder todo el tiempo Viste que no podían Tener una amistad conmigo Porque era maricón No se podían cambiar Delante mío Porque era maricón Yo tampoco me podía Cambiar delante de ellos Era toda una cosa De un sufrimiento enorme Y ahí yo aprendí A verlos Así Con crudeza Como eran Bueno Por esta cosa De haber sido un varón También Era testigo de cosas Que tal vez las chicas no Por eso digo Que los conozco Y cuando seas grande Camila ¿Qué quieres ser? Cuando seas grande Quiero ser una persona sabia Una persona tranquila Una buena persona Me gustaría ser Eso me gustaría Bueno Camila Muchísimas gracias Ha sido un placer Tenerte en el ciclo De diálogos nacionales No, a ustedes Bueno como un escenario De teatro Pero sin serlo Como me dice la gente ¿Me podés sacar una foto Con vos? Y salgo así Y ahí que ves Ahí Una linda Una linda Linda negrita Veo Una linda Linda Molota No, ok No, ok Muah